Hola, os voy a presentar a una enfermera de 95 años, Concepción Naranjo. Ella tiene la especialidad de matrona y yo lo que sí le voy a pedir ahora es que nos dé el mejor consejo para los alumnos y para los futuros profesionales. Pues yo diría que si se presenta por lo pronto vamos a poner un enfermo que se va a morir y no hay salvación y tú podrías intentarlo y pensar tú, aunque sea peligroso para mí, él tiene que ser antes y hacer todo lo posible por sacarlo delante, aunque uno peligre luego. Dale incluso la vida por esa persona.